Bueno, primero que nada, muy buenos días. Sí, después del partido, de hecho creo que en el medio tiempo el profe nos llama la atención, ¿verdad? Porque de viaje se notó que el ritmo fue diferente después de los dos goles, ¿verdad? Yo creo que ya en nuestra mentalidad estaba que el partido estaba acabado. Y bueno, obviamente al final aún más, ¿verdad? El profe entra bastante bravo. Yo creo que frustración por parte de todas nosotras también de ver que creíamos que podía ser un juego sencillo. Al principio lo vimos que podía ser sencillo y pues al final terminamos perdiendo, ¿verdad? Yo siento que es un tema más de actitud, de confianza, de que creímos que iba a ser fácil. Y al final yo creo que es un aprendizaje y bueno, a ella les dije, yo creo que es bueno que nos pase ahora en esta vuelta y no en la que viene. Lixi, ¿qué dejaron de hacer en ese partido ante Suba que hay que aplicar, que hay que mejorar ahora el próximo domingo a este coronado? Pero pues la intensidad, yo siento que la intensidad y esa ocasión que usted tenga, meterla. O sea, yo creo que nos falta eso como más calma y como decíamos, si hubiésemos tenido que meter siete u ocho, meterlas. Porque bueno, al final eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Que nos llegan en cuatro ocasiones y las cuatro de ellas son gol. Entonces yo creo que nos faltó mucho eso, mucha actitud y seguir, se siguieron generando ocasiones, pero al final no se concretaban. Lixi, no ha sido el mejor arranque, ¿verdad? Ahí estamos en la quinta cancilla con siete puntos. Pero creo que este vuelo es vital para marcar ya esa diferencia de la tabla, porque haciendo números, si se da la victoria y dependencia de otros resultados, podemos ya meternos entre los primeros cuatro. O bien, Coronado puede inclusive alcanzarnos en puntos. Entonces me parece que es un partido, la verdad es bastante importante. Bueno, nos hemos mentalizado de los dos partidos que nos quedan de la vuelta, ganar los dos. Yo creo que es necesario ganar esos dos partidos que nos quedan. Y bueno, el torneo está muy cerrado, ¿verdad? Estamos a tres puntos del primer lugar. Entonces está bastante cerrado. Y como vos decís, yo creo que tenemos que aprovechar este partido que viene, que es importantísimo para que Coro no se acerque a nosotros. Y también nosotros para avanzar un poquito de puestos, dependiendo de los resultados también de los otros partidos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que en mente y lo que el profe quiere es enfocarnos en estos dos partidos e ir por los seis puntos que nos quedan de esta vuelta. Lixi, el parón fue muy largo, ¿verdad? De torneo al torneo. Fueron varios meses. Me imagino que retomar ese ritmo de juego que se traía debe estar costando, ¿verdad? Porque al pasar tantos meses, pues obviamente el cuerpo va a extrañar. Entonces, ¿cómo ha sido retomar ese ritmo, ese ritmo competitivo? Bueno, yo creo que al principio sí fue difícil. Yo creo que nos costó un poquito, pero sin embargo, bueno, yo me quedo con el partido contra Heredia, ¿verdad? Yo creo que fue una intensidad bastante buena todo el partido y yo creo que tenemos la capacidad física para jugar un partido a ese ritmo. Como te digo, yo creo que hay partidos en los que nos cuesta mantener y llevar ese ritmo, exigirnos a llevar ese ritmo. Y por eso pasa lo de suba, ¿verdad? Que ya nos creemos que está sencillo y bajamos los brazos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que el equipo ahorita, a nivel físico, está bastante bien. Lixi, se nota el compromiso de ustedes porque, bueno, vienen a entrenar a las 5 y 30 y son las 9 y 30. Y ustedes todavía, algunos muchachos en el Ignacio todavía, eso es de destacar, ¿verdad? De que quieren sacar esto adelante. Yo creo que aquí, bueno, yo siempre les digo, no basta con la hora y media o dos horas que uno le dedique a esto. Yo creo que esa milla extra en cada partido se ve reflejada y se nota. Algunas compañeras, pues, por trabajo, quizás, estudio, no puedan quedarse. Pero, bueno, las que podemos aprovechamos y tratamos de sacar de provecho de todas las cosas que se tienen acá, ¿verdad? Entonces, como te digo, las que sí podemos sacar el provecho a esto, nos quedamos y damos esa milla extra. Perfecto, Lixi. Muchas gracias. 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 Gracias.